¡Y saco a Big Ball! 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 vía don Isaaco, porque el señor director de turismo de la provincia de Corrientes, Julio Traynor, tiene algo demasiado importante para decirle a Isaaco, si es tan amable. El director de turismo de la dirección general de turismo de la provincia de Corrientes y presidente de esta comisión permanente de la primera fiesta nacional del Chamamé, va a ser entrega a don Isaaco a béisbol, da un obsequio en el cual queremos con este homenaje a don Isaaco testimoniar nuestro homenaje y nuestro afecto a todos los músicos correntinos. Es un cuchillo, es un hermoso facón de oro y plata que dice en su hoja, arte y música, conjunción sublime de un pueblo. Isaaco a béisbol, primera fiesta nacional del Chamamé, 1985. El señor Julio Traynor hace entrega a don Isaaco a béisbol, patriarca chamamesero, rediquia viviente de nuestra tradición, de este homenaje que es el homenaje del pueblo de Corrientes, del pueblo chamamesero, que aplaude y que da su zapucay para este viejo musiquero que se llama Isaacito a béisbol. Fuerte ese aplauso para don Isaaco a béisbol, padre de chamameseros. ¡Gracias! 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 de tu boca, las estrellas parecían envidiar, no debo decir tu nombre, pero ya no puedo callar. Fuiste mi amor distinto, único de verdad, llegaste a una linda tarde, cuando ya no debía de tu boca, las estrellas parecían envidiar, no debo decir tu nombre, pero ya no debía de tu boca, las estrellas parecían envidiar, no debo decir tu nombre, pero ya no debía de tu boca, las estrellas parecían envidiar, no debo decir tu nombre, pero ya no debía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!